El programa Mujeres Jefas de Hogar informa que las inscripciones para la etapa 2023 están abiertas hasta el 3 de marzo en la oficina 11 de Dideco. Arturo Prat, esquina Carmen Gallegos, de 8 a 14 horas. Requisitos para poder postular. Ser mujer, jefa de hogar o jefa de núcleo. Tener entre 18 a 65 años de edad. Ser económicamente activa. Estar trabajando o buscando trabajo. Pertenecer al 60% de la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. No participar del programa Autonomía Económica de Prodemu. No haber sido participante de este programa en los últimos 3 años. Y vivir en la comuna de San Vicente. Para postular, debes traer carnet de identidad y Registro Social de Hogares. San Vicente de Tahuataua, más calidad de vida.